¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque les traigo otro video. Y como ya habrán leído el título del video, hoy les traigo un haul de comp... No, no es un haul de compras. Es un haul de productos terminados. Y yo suelo grabar un video de productos terminados por cada estación del año. Uno para verano, para invierno, para otoño, para primavera. Y hoy nos toca un haul de productos terminados de invierno. Bueno, en realidad durante el invierno no he terminado tantos productos. Acá tengo mi pequeña canastita de productos terminados. Y muchos de ellos básicamente los estoy desechando porque no me gustaron. Ya les iré mostrando. Y la gran mayoría son productos de cuidado personal. No he terminado casi nada de maquillaje. Bueno, el primer producto que terminé es este rimel de la marca Essica. Este de acá la verdad yo no lo compré, sino me llegó de regalo. Es el Mega Full Side Máscara para pestañas, visiblemente más largas y ligeras a prueba de aguas. Sí, era a prueba de aguas. Pero algo que no me gustaba era que cuando me desmaquillaba, creo que debilitaba mis pestañas o no lo sé. Y siempre se me salían dos o tres pestañitas y luego sentí que me iba quedando sin pestañas arriba. Y bueno, pues no te las pegoteaba. Te dejaba el rizo muy bien y todo, pero ese es el cepillito. Pero ya está seco. Ya no saca tanto producto. No me lo volvería a comprar porque como les digo, se me caían las pestañas cuando me tenía que desmaquillar. No sé si era la fórmula. Yo estoy segura que es la fórmula de este producto porque he usado el mismo desmaquillante con otros rimeles y no me pasaba eso. Y como este sí, pero si estás buscando un rimel que sea prueba de agua, que te separe las pestañas, que te las alargue y que mantenga el rizo, este rimel es bueno, pero no lo volvería a comprar porque se me caen las pestañas. El siguiente producto que me acabé es este exfoliante de Unique de su línea Ascentiva. Este exfoliante es súper, 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 súper buenazo, sobre todo para las personas que tienen pieles mixtas a grasas. Siempre las personas que tenemos pieles mixtas a grasas nos salen muchos puntitos negros o se hace como grumitos. No sé si les pasa bueno, eso me pasa a mí. Y yo he probado diferentes exfoliantes y ninguno me resulta tan bueno como este de acá, que sí llega a ser ligeramente fuerte, pero es súper bueno. Es más, cuando yo estaba en el colegio y me empezó el desarrollo, me salió una gran cantidad de espinillas y usaba sepsia. Usaba mil productos y ninguno me funcionó hasta que de casualidad probé este de acá. Y es más, la primera vez que me lavé la cara con este exfoliante, se sentía el frescor tan fuerte que hasta como que me llegó a arder. Entonces me lavé rápido y yo pensé pues que me iba a irritar la piel o algo así. Pero no, mi sorpresa fue grande, inmensa, cuando vi mi cara sin espinillas. En serio, es súper bueno. Y bueno, desde ahí luce mucho tiempo y luego como cuando te aburras de usar el mismo producto y quieres buscar otras cosas, pasé de esa etapa. Utilicé muchos, muchos otros productos, pero ninguno tan bueno como este. Y de verdad, regreso siempre a este producto que es súper bueno. La fórmula es magnífica, pero llega a ser como que un poquito fuerte. Entonces yo, por ejemplo, lo uso solo una vez a la semana. Pero de verdad, súper recomendado y siempre me lo voy a seguir con. El siguiente producto que me terminé es este shampoo de Revlon. Es un shampoo de su línea Ecoave, no sé si así se pronuncia. Pero este, añando, acá creo que tiene otra línea. Bueno, no sé, pero no sé si su línea es Ecoave o acá abajo dice Instant Beauty, Instant Love. No lo sé. Pero es un shampoo hidratante y es especial para cabellos teñidos o decolorados. O sea, teñidos a rubios, mejor dicho. ¿Por qué? Porque te ayuda a mantener el color del cabello. Siempre me pasaba antes que cuando usaba o me pintaba así de colores claros o rubios o algo así. Mientras me iba lavando el cabello, mientras pasaban los días, mi cabello se volvía un amarillo horroroso, muy feíto. Y tenía que ir a retocarme el tinte muy, muy seguido. Menos de un mes. En serio, tenía que ir a retocarme porque, no sé, no me gustaba que se viera tan amarillo. Yo quería que se mantenga en cenito. Y he estado utilizando este shampoo que, de verdad, es súper, súper bueno. Obviamente he estado utilizando como otros productos que son mascarillas igual para mantener el color cenizo, un acondicionador igual. Ah, el acondicionador es de la misma línea. No necesito enjuague, pero ese todavía no lo termino. Solo me terminé el shampoo, obviamente, porque uno gasta más shampoo que acondicionador. Pero, en serio, es súper bueno. Y me lo voy a volver a comprar. El siguiente producto que me terminé es esta mascarilla de la marca Cativa, que es el Argan Oil. Esto lo usé antes de pintarme el cabello de rubio o hacerle mis balayas. El producto es súper bueno. Lo voy a abrir para que vean. Huele delicioso. Bueno, como pueden ver, me lo terminé absolutamente todo. El producto es súper bueno. Te desenreda bastante bien. O sea, no es un desenredante, pero cuando tú te aplicas, el cabello se nutre también y al mismo tiempo te lo desenreda. Me ayudó como que a protegerlo de repente de la secadora y cosas así. En realidad sí me gustó mucho y no me costó caro. Creo que me costó 19 soles y lo compré en mi farmacía. Es que no me equivoco. Pero es súper bueno. Lo malo es que ya no me lo puedo volver a comprar porque tiene pigmento amarillo. Los productos que tienen pigmentos amarillos, digamos, para cabellos teñidos en rubio, hace que te pongas más rubia, pero más rubia dorada. Y eso es lo que no quiero. Yo quiero que se mantenga en ceniza y por eso tengo que usar productos para el cabello que tengan pigmentación azul o pigmentación morada. Pero cuando regrese otra vez al cabello marrón, pues lo volveré a comprar porque aparte de ser económico, es súper bueno. Ahora, justamente con esa mascarilla me compré este shampoo de la misma línea que es de Cativa, de Argan Oil. O sea, que tiene aceite de argan. Me lo compré también porque recordé que antes pues ya lo había usado y que me había ido súper bien. Además que son más económicos. O esta marca es mucho más económica que los otros shampoos que había estado usando. Por ejemplo, de la línea L'Oreal Profesional y no sé qué tanta cosa. Y que obviamente son mucho más caros. Pero este shampoo la verdad no me lo he terminado porque me sacó caspa. O sea, me dejaba el cabello suave y todo, pero en el cuero cabelludo me salía caspa. Entonces, la primera vez pensé que no me había enjuagado bien, pero las siguientes veces igual empezó a ser fracasa. O sea, no sé, habrá cambiado. No sé si la fórmula o el tache de mi cuero cabelludo que ya como que no le asienta bien este shampoo. Así que está casi lleno. Creo que está como por acá. Así que lo voy a tener que regalar a alguien que pues sí le sirva y le dé un mejor uso que yo. Y pues antes de que venzan. Y el siguiente producto que me terminé es el infaltable en todos mis videos. Esta agua micelar de la marca Bioderma, que es la Sensilio H2O, es súper, súper, súper buena. Esta lo uso todas las noches para desmaquillarme la piel, los ojos. Obviamente como uso a veces productos que son una prueba de agua, uso un desmaquillante que sea, ¿cómo se llama? Bifásico, o sea que tiene acentito interpiente. Luego me paso este producto que es el agua micelar. Esta es súper buena, mi piel lo ha aceptado súper bien, es para pieles sensibles. Tiene otras variedades que son para pieles grasas o para pieles secas. Como que vas ahí tú seleccionando el producto o el agua micelar que se adecue mejor a las necesidades de tu piel. Pero a mí esta de acá me ha caído súper bien. Obviamente la voy a volver a comprar. Y pues recomendadísima. Ahora, otra cosita que terminé, bueno, que no se terminé, sino que ya murió, es mi esponjita. Esta esponjita es de la marca Real Techniques. Ustedes la ven durita, pero, o sea, es cera, digamos, pero no sé si la cámara llega a captar y está como que se desmorona por aquí, por acá. Aparte que la lavo y ya no sale, está así como sucia, ¿no es cierto? Ya, es que, no sé, ya no sale, ya no sale, no sé, se perjudió. Y además, pues que las Beauty Blenders o las esponjitas que son para maquillaje se tienen que cambiar cada dos o tres meses. Porque es un gran foco de bacterias, porque siempre está mojada y aparte como que la pones en tu piel, no voy a hacer que te salga algo o le hagas alguna reacción alérgica. Así que esta esponjita ya murió. Obviamente está súper buena, es súper, súper, súper recomendada. He visto que en varias tiendas acá las venden, pero si quieren conseguirlas un poco más económicas, las pueden comprar en una página que se llama iAir. En eso lo voy a dejar aquí abajito por si están interesados. Yo recuerdo que la compré ahí, me compré un pack en el cual me venían cuatro esponjitas y me salió súper económico. Aún me quedan dos de estas. De verdad, si pueden comprarse esta de acá, que es la de Real Technique, es súper buena porque es súper suavecita, cuando la moja se hincha bastante y te ayuda a difuminar súper bien la base. Ahora, el siguiente producto que terminé, bueno, aún no lo termino del todo, queda uno de cada uno porque lo he estado aguantando ahí para mostrárselo. El siguiente producto es este tratamiento intenso que es de Natura. Supuestamente es un tratamiento que te va a ayudar a regenerar y a fortalecer tu cabello. Y como ustedes saben, el año pasado me hice Balabash en un lugar que aquí y me quemaron el cabello. Entonces, todo este año, hasta que me volví a hacer otra vez el Balabash, pero con mi estilista de siempre, que es Natrome, que trabaja en Montalvo. Este, traté como que de usar productos que me ayuden a regenerar mi cabello, a fortalecerlo para que pueda aguantar otro decolorado. Y uno de esos productos es este de acá. Es un tratamiento en el cual te viene una mascarilla, que es esta de acá, es la última que me queda, que la he estado guardando para mostrárselas. Y viene un aceitito. Se supone que este aceitito lo tienes que combinar con esta mascarilla. Miren, aquí viene el aceitito, como pueden ver. Y este aceitito lo vacías en la mascarilla y te viene con una espátula para que tú lo puedas mover. Y luego de aplicarte el shampoo, te aplicas de medios a puntas la mascarilla. Es una mascarilla súper buena, pero es bien pesada. O no sé si de repente era mucha cantidad para mi cabello que es corto. De repente a una persona que tiene el cabello más largo le va a caer súper bien. Pero en ese momento, como yo tenía mi cabello seco y pajoso, entonces al ser tan pesada, hacía que se vea hidratado y me gustaban. Pero ahorita que ya mi cabello ya no está ni seco ni pajoso, voy a tener que usar solo la mitad porque siento que es mucho producto para mi cabello cortito. Pero en serio, es súper, súper, súper bueno este producto. En alguna ocasión lo conté en mis historias de Instagram, les dije cómo lo preparaba y todo eso. Pero bueno, esto es lo que he terminado. Vienen cinco de cada uno, cinco mascarillas y cinco aceititos. Es más, acá te dice o te da las indicaciones en la capita de la caja. Acá, no sé si la cámara la está captando, pero ahí te da las indicaciones de cómo usarlo y todo eso. De verdad, súper bueno, súper recomendado. El siguiente producto no es exactamente un producto que he terminado, sino que voy a desechar y es esta base de Estudio Look de Saison. Esta base la compré para hacer un video de haul de compra Saison y maquillaje usando solo productos de Saison. Si no han visto ese video, se les voy a dejar el link arribita de ambos videos para que pasen a verlo y pues ahí de ahí como que mis opiniones. Hubieron productos que sí me gustaron, pero hubieron otros que traté de darles una segunda oportunidad, pero definitivamente fueron un total fiasco como es esta base. Esta base de Estudio Look, supuestamente, acá dice, ¿no? Base de alta cobertura para el rostro con factor de protección solar del veículo. Para empezar, no tiene alta cobertura, yo creo que tiene cobertura media. Ahora, yo me la compré en el tono más clarito que es Light 1. Cuando me apliqué la base tenía una tonalidad rosada, pero extremadamente rosada. Y como ustedes saben, nosotras que somos latinas, la tonalidad de nuestra piel es, tengamos el color que tengamos, o sea, seamos de piel clara, de piel media, trigueñita o más oscurita, siempre tiene tonalidad amarilla. O la gran mayoría de nosotros tiene tonalidad amarilla. Pero esa base tiene tonalidad rosada y excesivamente rosada. O sea, ni siquiera para echarle estos pigmentos amarillos para que conviertas tu base en una base con tonalidad amarilla. No, esta base no. Aparte de eso, que luego traté de darle como que segundas oportunidades y usarlas. Y cuando me aplicaba el 1, que cuando te la aplicas, se seca demasiado rápido, ¿ya? O sea, es como que tienes que hacerlo súper, 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 súper rápido. Número 2, es que luego me pasó las dos últimas veces que la usé. Me apliqué la base y al pasar de los... un par de horas, ahora sí, un par de horas, como que me empezaba a picar los cachetitos. Cuando me pasaba mis dedos, la base se había hecho como goma. O sea, se sentía como chicloso y tú pasabas tu dedo y la base se desprendía de tu piel. No, no sé, una cosa horrible. No me gustó. Así que ni siquiera como para regalársela a alguien, porque de verdad me parece ser un producto muy malo y decepcionante. En un primer... en un primer video cuando hago este, acabo probando productos de maquillaje de Saison. Este... Bueno, dije, vamos a ver cómo le damos en la segunda oportunidad. Incluso pensé usarlo como corrector de ojeras. Pero no, de verdad, esta base nada que ver. No la recomiendo para nada. Hay otros productos que sí me gustaron, como el iluminador, como unos delineadores de colores para la línea del agua. Y otras cositas más que ya se las voy a estar dejando... O bueno, ya se los dejé... Ya les dejé el link del video este para que pasen a verlo y vean los productos que adquirí. Y más o menos para que se den una idea de cuáles son buenos y cuáles no tanto. Y el último producto es este exfoliante para labios de la marca Natura, de su línea Todo Día. Es uno de frutos rojos. No lo he terminado porque la verdad ya se secó y se cayó un poquito. En realidad ya no hay mucho. Solo hay al borde, así al fondo. Pero ya no lo estoy usando porque ya está seco. Y la última vez que traté como que de sacar y combinar con un aceitito me la apliqué y como que me incomodó un poco. Ya no sentí el mismo efecto que tenía en un inicio cuando recién lo usaba. De hecho, esto tiene un montón de tiempo. No lo usaba muy seguido. Pero cuando lo usaba antes me gustaba demasiado porque aparte de exfoliarte los labios, te hidrataba y olía súper rico. Además de que tiene sabor a azúcar. Bueno, tiene azúcar obviamente, por eso te lo exfolia y si quieres te lo comes. No es recomendable, pero yo hacía eso. Y sí, creo que no sale en todas las campañas. Me parece haberla visto solo en un par de campañas. La verdad no estoy muy segura porque no compro muy seguido en Natura. Pero en serio es un producto súper, súper bueno. Y pues no lo guarden tanto tiempo como yo para que no se le seque, sino traten de usarlo más seguido hasta terminarlo. Porque en serio es súper bueno, te exfolia muy bien y te lo hidrata y nutre súper bueno el producto. Bueno chicos, y estos fueron todos mis productos terminados durante el invierno. Como pueden ver son poquitos, en realidad no he terminado tantos productos. Y es más, la gran mayoría son productos para el cuidado personal. Solo un par de cositas de maquillaje por ahí que me terminé. Pero nada, espero que les haya gustado este video. Y si es así, no olviden de darle un like, suscribirse a mi canal en el botoncito rojo que está abajo. Si es que aún no lo han hecho, para que no se pierdan los siguientes videos. Que voy a estar haciendo videos de maquillaje, haul de compras, haul de productos terminados, tips de belleza. Y muchas cosas más que nos gusta ver ese tipo de videos, no lo neguimos. Pero nada, ya. Y también síganme en Instagram y en Facebook. Y por cierto, ahorita hay un sorteo en Instagram. Estoy regalando varios productos para un solo ganador. Así que el link también se los voy a dejar ahí abajito para que le vayan a dar un click y participen. Porque quién sabe, pueden ser que se ganen ese super premio. Y nada chicos, los veo en un próximo video.